Sí, un hermano mío, menor. ¿Cómo es el nombre de él? Rendi Adalberto Mercedes. ¿Qué edad tiene él? 39. Nosotros somos de La Romana. Él salió ayer de allá de la casa a mediados de las 3, 3 y media de la tarde, a llevar a su esposa primero al trabajo y de ahí él dijo que iba a hacer una diligencia. Tenía una rentadora de carro y bregaba con venta y compra de solares. ¿Qué carro es ese? Un N20, un Sonata N20 2011. ¿Alguna discusión había tenido algún problema? Que nosotros sepamos nada. A lo mejor, no sé, personalmente él, pero él a lo mejor le iba a juntarse con alguien. ¿Cómo se da cuenta que el carro está aquí? ¿Cómo se informa? Nos llama la fiscalía. Ok, te agradezco el nombre suyo. Francisco A. Mercedes. ¿Tiene hijos o hermanos? Sí, seis. Bueno, señor, lo que hay que le digo es que las autoridades hagan su trabajo y que los responsables caigan en manos de la justicia y que la justicia resuelva con eso. Eso es todo lo que tengo para decirle. La última vez que lo vieron fue echando gasolina o le envió una foto a su familiar en La Romana. No tengo conocimiento de eso. Pero usted quiere esos videos para que ustedes... Claro, claro, perfectamente, claro. ¿El nombre suyo me dijo? Roberto. ¡Gracias por ver el video!